hola amigos bienvenidos vamos a compartir un poco más con la cuenta pequeña y el día de hoy también vamos a hacer la invitación al torneo del mea crap que arranca mañana viernes ok así que bueno mientras vamos hablando del tema vamos a ir compartiendo algunos ataques y dejamos mejorando algo más en esta cuenta pequeña vamos a dejar mejorando a ver ya tengo todas las lanchas a nivel 10 si vamos a dejar la primer lancha nivel 11 vamos a ver si me alcanzan los almacenes 270 mil me faltaría un poco más de piedra me faltaría un poquito más de hierro pero vamos a completar lo seguro con diamantes así que vamos al ataque voy a potenciar una energía y daño de tropas nada más vamos al ataque bien amigos yo recién hace un momento acabo de crear la fuerza operativa si el torneo va a ser para cuentas pequeñas para gente que recién está empezando niveles de nivel 20 hasta nivel 30 si entre esos niveles de cuentas pequeñas vamos a estar participando en este torneo así que bueno todos los que tengan una cuenta pequeña de nivel 20 hasta nivel 30 pueden participar o que están todos invitados vamos haciendo un poquito de limpieza tiramos la tropa para la parte izquierda voy a tener un shock por aquí bueno amigos en los meses anteriores ya hicimos torneo para cuentas de nivel 30 a nivel 40 ya hicimos torneos de nivel 40 a nivel 50 para cuentas maxiadas también ya hicimos un torneo y la verdad y la verdad que faltaba ya hacer un torneo para cuentas muy pequeñas como como es este no torneos de jugadores de nivel 20 hasta nivel 30 entre ese rango de nivel voy a participar yo voy a participar con esta cuenta pequeña que es de nivel 25 más o menos va a estar casi a la misma altura de las cuentas que lleguen vayan mandando las solicitudes voy aceptando al toque ok voy a quitar esta mina de aquí voy shockeando cañones vamos rematando ya el cuartel recuerden amigos que tenemos tropa el descuento del 90% de todas las tropas hasta el primero de enero ok así que la verdad que vamos a poder disfrutar este mea craps con el descuento y la verdad que va a ser espectacular para poder llegar mucho más lejos con estas cuentas pequeñas no así que la verdad que el torneo se va a poner muy muy interesante así que bueno todos los que quieran participar por el momento no hay premio si por el momento no tenemos un premio para para regalarle al ganador pero si tenemos chance de regalar algo o sortear algo lo voy a estar avisando más adelante ok lo aviso mañana pero hasta el momento todavía no tenemos ningún premio para el ganador pero bueno algo se me estará ocurriendo seguro bien esta es la fuerza operativa torneo mea crap tienen la etiqueta en pantalla tienen la etiqueta en pantalla y vamos a hacer la fuerza operativa de 50 miembros vamos a hacer 50 espacios ok así que bueno ya saben jugadores de nivel 20 hasta nivel 30 están todos invitados para este mea crap y ya llega mañana bien amigos vamos en busca del próximo rival vamos al ataque ya todos los rivales que me están apareciendo ya todos tienen su cañón boom colocado si ya todos tienen ya el cuartel a nivel 12 aquí la mayoría de los rivales que me aparecen vamos a empezar con el ataque me voy a quitar el cañón boom vamos para la parte izquierda bueno vamos bien enseguida tiro la bengala un poco más arriba y tiramos un shock al mortero hay que tener cuidado con los morteros más que nada por el tema de las zuccas me voy a quitar el mortero de la parte de abajo y listo amigos vamos rematando ya el cuartel disparo la energía que me queda y listo reventado vamos a ver si los recursos ya con esto estamos casi a tope con el tema del oro no creo que me llegue para alcanzar alguna a mejorar alguna tropa muy poco lo estamos sacando aquí a ver vamos a ver si hay otro rival por aquí bien acá tenemos un rival de nivel 31 ya aparecen rivales la verdad que de nivel bastante bastante alto vamos a empezar el ataque por la parte izquierda este rival ya tiene lanzacohetes y este rival ya tiene lanzacohetes voy a quitar aquí lanzacohetes y cañón boom voy shockeando cañón y mortero perfecto seguimos avanzando vamos a tirar ya bengala para la parte izquierda hay que tener cuidado con ese mortero más que nada vamos para la parte izquierda vamos quitando el cañón vamos a quitar esta torre francotirador y de aquí ya nos quedamos pegándole directo al cuartel última base de jugador que me queda mañana viernes ya tenemos el evento de hammerman así que va a ser muy fácil dejar mejorando algo más en la armería vamos remate final vamos a ver cuántos recursos tenemos hasta el momento si hace falta vamos a tener que comprar una nube para encontrar otro rival si es que falta un poco más de recursos para la primer lancha nivel 11 aquí sacamos la verdad que muy poco faltaría, bueno falta todavía un poco más de piedra y hierro me falta un poco más bien acá tenemos el cofre de suministros diario vamos a pillar obviamente que el hierro perfecto el hierro ya está a tope solamente faltaría entonces un poco más de piedra a ver 77.000 y yo tengo la capacidad de 72.000 bueno faltaría un ataque más entonces vamos a comprar una nube perfecto acá encontramos un rival de nivel 32 y ya con este rival completamos la piedra que me falta perfecto rival de nivel 32 también ya tiene colocado lanzacohetes así que vamos al ataque lo que me quita aquí va a ser mortero y lanzacohetes vamos quitando alguna defensa del fondo cañón una vez que me quite esta ametralladora tiramos bengala para la parte izquierda vamos a tirar un shock por aquí y vamos tirando bengala para la parte izquierda aquí los morteros ya no tienen mucho alcance no le van a pegar a las укas y los matones como tienen bastante salvo ahí no va a haber ningún problema listo amigos último ataque ya con esto dejamos mejorando la primer lancha a nivel 11 mañana con el evento de hammerman vamos a dejar mejorando algo mucho más caro en la armería capaz que también dejamos mejorando la cañonera a nivel 12 perfecto ganamos ahí un logro a ver bueno ya con esto tengo los recursos a tope ya con esto los recursos a tope vamos a dejar mejorando la primer lancha a nivel 11 y bueno los recursos que me iban a faltar porque tengo los almacenes ya completos vamos a pagar con diamantes en el tema de la armería todavía las укas van a estar por 5 horas más así que directamente mañana vamos a estar comprando algo alguna mejora nueva aquí en la armería mañana seguro que vamos a estar mejorando entonces o la ráfaga de bombardeo o la bomba artillería cualquiera de los dos mañana también podemos ya dejar mejorando la cañonera a nivel 12 con el evento de hammerman va a ser muy fácil conseguir recursos así que hay que aprovecharlo con cuenta pequeña así que nada amigos están todos invitados a torneo mea crap jugadores de nivel 20 a nivel 30 ok están todos invitados hay 50 cupos así que la verdad que va a estar bastante copado este mea crap con competencia para compartirlo entre todos así que nada gente no se olviden que también viernes, sábado y domingo vamos a estar haciendo directos mañana viernes a las 6 de la tarde sábado y domingo todo directo mea crap así que nada gente un saludo para todos un abrazo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!